saludos amigos y bienvenidos a la información más relevante de las últimas horas a esta hora tenemos mucha información pero vamos a arrancar con yemen como recordarán ustedes los rebeldes le declararon literal la guerra a israel por sus acciones contra la franja de gaza a las 12 horas locales el representante del movimiento lanzar a la ya se saria anunció un nuevo lanzamiento de misiles útiles de yemen contra posiciones de las fd y que son las fuerzas de defensa y recordemos que ya se había realizado otro ataque ayer en el mismo grupo enviando misiles y drones hacia israel desde tel aviv en respuesta a la amenaza emitieron alerta de ataques aéreos en la región central y sur de israel donde recomendaron a los residentes seguir las instrucciones de las autoridades locales y permanecer en refugios hasta nuevo aviso las fuerzas sutiles pasadas en yemen han publicado este miércoles un vídeo en donde muestran el lanzamiento masivo de misiles contra israel en las imágenes del ataque también aparecen banderas de palestina ondeando cerca de los cohetes se tratan de operaciones conjuntas de las fuerzas de misiles de yemen y las fuerzas aéreas contra objetivos profundidades de la entidad israelí en palestina reza el texto que acompaña la grabación las fdi confirmaron hace pocas horas que el ataque aéreo contra el campo de refugiados palestinos de jabalia se cobró decenas de vidas y dejó de centenares de lesionados el ejército de israel afirma que con esta acción eliminaron a uno de los comandantes de armas los hechos provocaron el repudio internacional también en países latinoamericanos a la hora que estamos grabando el vídeo aparece esta nueva información los militares de israel volvieron a remeter este miércoles en un campo de refugiados de jabalia ubicado en el norte de la franja de gas a reportar al yazira de acuerdo con su información el emplazamiento fue atacado por aviones de combate y sufrió lanzamientos de artefactos también indicó que hay el riesgo de que cientos de personas se encuentren bajo los escombros en este sentido ya lo habíamos explicado que bolivia rompió relaciones diplomáticas con israel 30 de octubre de 2023 nuestro presidente constitucional del estado plurinacional de bolivia luis alberto arce catacora sostuvo una importante reunión con el embajador de palestina en nuestro país mahmoud el alaubani a quien nuestro presidente expresó su solidaridad y la del pueblo boliviano por el sufrimiento del pueblo palestino mientras que chile y colombia llamaron a consultas a sus embajadores en el país hebreo desde la sede de las naciones unidas para refugiados en nueva york han condenado las acciones de las fdi en jabalia que deja cientos de personas sin vida hasta el momento según lo están reportando las autoridades palestinas las acciones del ejército de las fdi deja más de 8.500 personas fallecidas en respuesta al ataque de amas el 7 de octubre que dejó más de 1.400 personas sin vida en israel por su parte el portavoz de las fdi richard hentz afirmó que los decesos de los civiles en el campo de refugiados de jabalia tras los ataques es una tragedia de guerra al mismo tiempo dice que amas esconde detrás de los civiles en las últimas horas el canciller de exteriores del país irán ha vuelto a dirigirse a tel aviv y a los medios de comunicación locales y ojo porque esto suena a una advertencia según los expertos internacionales el país iraní con intervenir la guerra de gas si no se alcanza pronto un alto al fuego y desde el país que dirige ebrahim reisi estaría considerando a toda la región su hogar en lo que están diciendo en las últimas horas el ministro iraní josein amir abduyayan que hace pocas horas estuvo de visita en turquía dejó un mensaje tácito diciendo que este es nuestro hogar y no tendrán que pedirle permiso a nadie para solucionar lo que está pasando en su entorno y además ha dicho que los movimientos anti israel estarían considerando un movimiento sorpresa que podría cambiar el rumbo de las cosas en gaza y dicen que la región está al borde de una decisión importante y señala que el norte y las fdi pueden estar a cargo de la expansión de la situación el ministro de asuntos exteriores de turquía hakan faydan en el marco de una rueda de prensa este miércoles ha declarado que ancara no quiere que la situación que vive la franja de gaza debido a las agresiones israelíes se amplíe y se convierta en un conflicto armado en la región no queremos que los acontecimientos en gaza se conviertan en una guerra que afecte a los países de la región afirmó el turco canciller citado por anadolu hacemos un llamado a los actores para que promuevan la paz permanente añadió en este sentido el jefe de la diplomacia turca ha criticado la postura de los países del bloque europeo que han rechazado al igual que el norte esrael apoyar un alto al fuego en la franja de gaza desafortunadamente debido a la posición adoptada colectiva de la unión europea no se quiere escuchar el llamado al alto al fuego ha denunciado y luego de que al secretario de los estados unidos fuera interrumpido por activistas en el congreso que pedían un alto al fuego en gaza y luego de que le hubieran permitido el funcionario norteamericano ha dicho cosas que bueno no sorprenden pero que las ha soltado en el congreso de momento ha pedido las pausas humanitarias en algunos momentos que deben de ser consideradas y escuchen porque ha dicho el señor blinken secretario de estado de los eeuu que no hay que permitir que la federación está involucrando a rusia con irán que no hay que permitir que rusia gana esta guerra con el apoyo de irán primera vez de momento que el norte ya está asociando a los persas con los rusos en esta situación habló también en su comparecencia de un paquete de ayuda militar para las fdi y dentro de estos 106 mil millones de dólares se está incluyendo ayuda para los aliados de la potencia del norte tras las advertencias del gigante asiático con el fin de reemplazar todas las existencias de equipos de los que gran parte han ido a parar a ucrania y esa misma inversión queda en las fábricas armamentísticas del país norteamericano a propósito de la potencia norteamericana se está confirmando las ansias que tiene joe biden de recibir al presidente de la nación potencia asiática china estamos hablando de xi jinpin en el mes de noviembre de 2023 recordemos que en noviembre se está preparando la cumbre de cooperación económica hacia pacífico y desde hace varios días se viene tratando de conciliar un encuentro entre joe biden el presidente de los eeuu que ha prometido competir con china sin piedad en cuestiones estratégicas pero ha dicho que no quiere lo que llamó biden una guerra fría luego de los sucesos por ejemplo de el globo chino que fue derribado por el ejército de eeuu propiedad del gobierno de xi jinpin y que estuvo sobrevolando el cielo estadounidense y porque también xi jinpin fue llamado dictador por parte de joe biden y esto causó también el enfurruscamiento por parte de beijín en un discurso pronunciado este miércoles el líder supremo de irán el ayatola alí josei nihamenei llamó a los países islámicos a dejar de exportar petróleo y alimentos a israel además dijo que era necesario exigir de inmediato los crímenes que se están cometiendo en la franja de gaza anteriormente el ministro de asuntos exteriores irán y josei amir obdayian pidió a los países islámicos que impusieran un embargo del petróleo inmediato y completo contra israel por sus ataques aéreos contra la franja de gaza así como también expulsar a los embajadores israelíes de sus países por su parte el presidente estadounidense afirmó durante un viaje a tel aviv que el norte apoyará al país judío hoy mañana y siempre hasta el coordinador de comunicaciones estratégicas del consejo de seguridad nacional jon kirby declaró que el norte enviará a irán un mensaje fuerte y pide contención ante las preocupaciones de que se empeore la situación en medio oriente el gobernador de la provincia anexionada a rusia de gerson indicó que en las últimas horas los sistemas de defensa ruso repelieron un ataque masivo con drones en la localidad indicó que la operación era dirigida contra las localidades del sur realizados por aviones de combate de ucrania en dirección a la península de crimea expresando que dos misiles cayeron a tierra y que no hubo afectaciones a infraestructuras ni a los humanos en sebastopol hubo alerta aérea ya que según las autoridades rusas ahí pasó por el puente de crimea que comunica con rusia recientemente se ha dado la orden luego de que fuera cerrado por alerta de acciones en contra de esta infraestructura el ministro de la defensa de rusia sergey choigu en las últimas horas destacó la labor de los sistemas de defensa aérea de la zona durante el último mes los sistemas de defensa aérea destruyeron más de 1400 armas de ataque aéreo enemigas incluidos 37 aviones y 6 misiles tácticos operativos atacams además el ministro de la defensa choigu habla de los planes sobre la llegada de los f-16 a ucrania y el tiempo que tomaría la federación para eliminar estas aeronaves al mismo tiempo me gustaría señalar que 37 aviones es casi el doble de la cantidad que garantizaban entregar a ucrania en relación a aviones f-16 es decir nuestros sistemas de defensa aérea necesitan aproximadamente 20 días de trabajo el ministro ucraniano del interior igor climenko ha denunciado que en las últimas horas rusia ha guardiado 118 localidades en 10 provincias el mayor número de ciudades y pueblos caos desde el comienzo del año ucrania por su parte ha acusado a las tropas de la federación de haber lanzado objetos desde sus aviones de combate en las rutas de embarcaciones de civiles del mar negro en las últimas 24 horas se han registrado tres caídas de este tipo sin embargo el corredor de navegación sigue funcionando bajo la vigilancia de las fuerzas de defensa ha afirmado el comando militar sur de ucrania que está tratando de construir una nueva ruta marítima sin la aprobación rusa para reactivar sus vitales exportaciones marítimas por otra parte moscú afirma que consideraría cualquier buque como un objetivo militar potencial después de abandonar el acuerdo negociado por la organización de las naciones unidas en julio que permitía algunas exportaciones de alimento para que fluyeran a pesar de la guerra la portavoz del comando sur de ucrania dijo el martes que rusia estaba lanzando regularmente bombas aéreas guiadas minas marinas u otros artefactos aún desconocidos cerca del corredor el presidente ucraniano volodymyr senesky la semana pasada dijo que el corredor de exportación seguiría funcionando a pesar de las amenazas de rusia y muchísima atención porque esta noticia es importantísima y queremos dárselas a conocer a todos ustedes el presidente serbio alexander buksic anunció la disolución del parlamento y llamó a elecciones anticipadas en serbia el presidente serbio alexander buksic anunció este miércoles la disolución del parlamento nacional por decreto y convocó a elecciones parlamentarias extraordinarias para el 17 de diciembre que dijo vivimos en una época en la que tenemos que estar unidos en la que estaremos bajo mucha presión es importante que serbia preserve la estabilidad y muestre democracia la campaña es una oportunidad para presentar a los ciudadanos de manera civilizada diferentes ideas y programas que deben de competir pero no amenazar nuestros intereses nacionales habría aseverado el mandatario en un comunicado citado por medios locales les deseo a todos los participantes en la próxima campaña un buen resultado en la presentación de sus ideas y objetivos políticos deseo que hagan todo de manera democrática y civilizada y para los ciudadanos de serbia es importante que ganen mejor en la propuesta de disolución del parlamento se afirma entre otras cosas que últimamente una parte de la opinión pública ha pedido que se convoque nuevas elecciones extraordinarias para diputados y que el 11 de septiembre los partidos políticos de oposición presentaron tal solicitud al presidente por su parte el presidente de la asamblea vladimir orlik anunció las elecciones de los concejales de las asambleas municipales y municipales también para el 17 de diciembre la convocatoria urgente de elecciones parlamentarias extraordinarias esta celebración antes de finales de año fue una petición de los representantes de los partidos de la oposición quienes organizaron varias protestas en las últimas semanas el actual parlamento había sido elegido el 3 de abril de 2022 2022